y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de flash water desde pues yo diría la breve pero efectiva demostración que nos dieron a conocer en 2020 su marca de metal alternativo nostálgico de la era como ya de los 90 ha llamado un poco la atención algunos compuesto esta banda está por dos miembros por parte de la banda bain fm que ya le hicimos una reseña incluso nuevo proyecto de esa banda junto con la vocalista marisa serra pues la banda se hace rápidamente con un nicho familiar pero efectivo en todo en sí no estamos aquí para hacer amados busca creo sacar provecho de esa exageración de ese ideal y cumplir con las expectativas de los oyentes este nuevo proyecto que vamos a hablar aquí fue grabado por el legendario por valor de la banda con verse desde el principio de este álbum va a poner todas esas piezas en su lugar característico de lo que lo representa y ya vamos a ver qué tal así que pues no despegues quédate aquí porque vamos allá a darle drivers es la introducción de este álbum que sin duda nos va a inspirar confianza en la dirección de todo esto nos va a presentar estábando un sonido alternativo confuso distorsionado e influenciado un poco por el choy gates que coincide con los demos que había lanzado antes pero esta vez con más espacio para ambos vocalistas que nos van a entregar aquí esta pista va a terminar como una de las más largas de todo este proyecto justo detrás de la pista final y bueno en todo caso desearía que dedicáramos más tiempo a algunas de estas pistas ya que por ejemplo es esta pista en general nos va a mostrar lo que la banda puede hacer cuando se le da su espacio en sí y se mueve a través de sus diversos pasajes de forma rápida y limpia canciones como closer van a mostrar uno de los números más cortos a diferencia del otro completo ya con un sampleo para hacer la introducción de casi una cuarta parte de su duración y aquí tenemos una de las mejores actuaciones de girar lo cual tampoco no es decir mucho ya que constantemente se es una muchacha que se va a destacar en muchos ámbitos en sí tercera canción y segunda de dos sencillos es tiene de nombre de razors uppers va a demostrar ser un escaparate eficaz no sólo de este estilo sino también de alguno de los que le da motivo al proyecto vino acompañado de un vídeo musical de baja resolución que bueno ayuda un poco a promover esta sensación de nostalgia pero también el borde más oscuro de alguna de las imágenes parece un full footage de esto de terror si algunos conocen un poco están adentrados a ese escenario de películas en este vídeo música nos va a mostrar ciertas imágenes como juguete de la infancia como ciertos payasos o este patito de goma que podemos ver incluso en este cover y ciertamente hace un trabajo adecuado de promocionar el álbum en general sin embargo cualquiera de estas pistas podría haber sido una buena opción como un single promocional de todo aquello canciones como enjoy es una pista un poco inquietante que se va a inclinar fuertemente hacia el lado más perturbador de flash water con esos limpias distorsiones por parte de los vocalistas especialmente del miembro anthony acechando ya a lo largo de toda la canción sin embargo yo debo decir que el sonido de flash water en sí en sí se va a ejemplificar mejor a través de ya lo dije la última pista el cerrador de nombre foreign foreign nos va a mostrar todos los aspectos de la capacidad del grupo mostrando el equilibrio perfecto entre la melodía y la agresividad abriendo con riffs disonantes similares a los que vimos en la banda bain fms y pues la pista se convierte en guitarra ya nebulosa que establecen un trasfondo fluido para que mercy y anthony intercambian un poco sus deberes vocales y esto también mezclado el trabajo principal del sueño con las progresiones melódicas de pesadilla crea una inquietante juxtaposición entre lo bello y pues lo abrasivo en esta pista además debo decir que formen combina los diversos estados de ánimos presentados a lo largo de este proyecto que no he dicho su nombre que tiene de nombre we're not here to be loved reuniendo pues un momento de alta energía en los versos la sensación de fuego lento de los bridge y la conclusión melancólicamente oscura del álbum pues básicamente lo hace una pista resumida de todo lo que escuchaste por último este álbum basta decir que va a mostrar un estilo fácil de copiar quizás para algunos diría un poco cliché pero es difícil de perfeccionar y ya digo yo que las voces del sueño hasta las prominentes líneas de bajo recuerda y moderniza un género que hace mucho tiempo necesitaba un poco una renovación y este álbum no se va a complicar en exceso sino que se la arregla con eficacia y consistencia estética es un álbum que no es muy largo es un álbum que dura solamente 27 minutos es muy corto para un álbum de esta de este género y de esta magnitud pero en tan corto tiempo se lo ve hacer todo y cumple con sus deberes we're not here to be loved es más que un debut impresionante es una declaración de una banda que desde el comienzo aquí se ve que ha encontrado ya su ritmo y cumple con sus estándares como tales y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal aquellos que no lo han hecho vayan y denle clic a la campanita también para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical y como siempre lo digo nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo